No puedo cocinar. Espera, déjame expresarlo de otro modo. Puedo cocinar, pero mal. En serio, encontraría una manera de quemar el cereal si me dejaran solo en la cocina. Pero a pesar de todos los crímenes culinarios que he cometido, hay personas que han hecho cosas mucho peores que yo. Desde tutoriales que salieron hilarantemente mal, hasta quemar tanto una pizza que se rompe. Es hora de ver algunos de los errores de cocina más divertidos que se hayan subido a internet. ¿Alguna vez pusiste algo en el horno, no pusiste un temporizador y luego lo olvidaste? Solo toma unos minutos adicionales carbonizar tu pizza congelada o quemar la mayor parte de tu comida. ¿Pero alguna vez te has quedado dormido con el horno encendido? Ah, después de unas horas a fuego alto, tu comida termina pareciendo algo así como carbón en forma de comida. Como probablemente hayas adivinado, este tipo se emborrachó, tuvo hambre, se durmió y se despertó 6 horas después con esto. Por algún milagro no quemó toda su casa. En el lado positivo, mira todas esas calorías que quemó. Todos hemos quemado algo, ¿pero alguna vez has quemado algo tanto que se rompió? Bueno, la creadora de TikTok, Ashlyn Holiday, lo ha hecho. Wow, ¿acaba de inventar la pizza que se corta sola? No exactamente. Gracias a las leyes de la expansión térmica, la mayoría de las cosas tienden a expandirse cuando se calientan. Pero cuando se enfrían, vuelven a encogerse. Y debido a que Ashlyn había quemado toda la humedad que quedaba sobre esta pizza al salir del horno, todos sus componentes se encogieron tanto que se rompieron. Es eso, la pizza simplemente decidió que ya no quería estar aquí. Antes de quemar tu comida, más allá del reconocimiento, hay dos razones más por las que ni siquiera deberías pensar en cocinar cuando estás intoxicado. Una, podrías causar un accidente, y dos, alguien podría estar grabándote y publicar tu fracaso a internet para que todos lo vean así. Al principio, este tipo solo está borracho luchando por sacar su pizza del horno, pero luego de repente se desata el infierno. Afortunadamente estaba bien, y el horno volcado no quemó en la casa. Pero después de que este clip llegó a internet, los comentarios que la gente hicieron dejaron a este tipo completamente quemado. Los huevos son un alimento al nivel de Dios en mi opinión. Son súper simples de hacer y requieren muy poco esfuerzo para hacerlos bien. Dicho esto, ni siquiera la receta de huevos más simple del mundo puede compensar los dedos de mantequilla en la cocina. Le doy A por el esfuerzo, pero una F por la ejecución. Hacer una tortilla es bastante simple en la práctica. Simplemente bates algunos huevos y los calientas en la estufa. Poner una tapa sobre la parte superior de la sartén puede ayudar a que todo se cocine rápidamente. Pero ten cuidado de que tu tortilla no se pegue a la tapa. De lo contrario, podrías cometer el error de Stian Urhain. Bueno, apuesto a que todavía sabía bien. Y por el lado positivo, ese es una gran sartén antiadherente. Si has estado suscrito a Sorprendente por un tiempo, quizás recuerdes hace unos meses cuando subí el video de Tutoriales que salieron mal. En él visitamos brevemente el caos que era Case Cooking, un canal de YouTube que sigue las hazañas de la aspirante a chef británica Kai. Después de verla intentar cocinar arroz frito especial sin realmente cocinar el arroz, estaba listo para llamar a la policía. Pero recientemente descubrió otro crimen de odio basado en alimentos en su canal, esta vez en forma de espaguetis a la boloñesa. Kai comienza de manera controvertida, como de costumbre, agregando algunos huevos a su carne molida. Una vez mezclada, toma un puñado de pasta, envuelve la carne molida en el centro y la coloca en una bandeja para hornear. Después de ponerle un poco de salsa de tomate, mete todo al horno. Ahora, ¿notaste algo malo allí? Sí, no había suficiente salsa o humedad para cocinar toda esa pasta. Entonces, cuando Kai sacó la bandeja del horno, la pasta estaba realmente quemada. Completamente desfasada, esparció un poco de cebolla, agregó más salsa y volvió a ponerla en el horno. Finalmente trajeron a su hijo, el conejillo de India, a su mano, para que hicieran la prueba de sabor. El crujido, ese crujido. Si tu espagueti a la boloñesa está crujiente, entonces sabes que te equivocaste. Pero, ¿por qué ellos creen que debe ser crujiente? Probablemente, sí. Entonces, nada que ver con el hecho de que la pasta no estaba cocida. Así que Kai pasó de no cocinar arroz a no cocinar pasta. ¡Increíble! Vale la pena mencionar que este tipo de receta funciona, pero la pasta debe cubrirse con una mezcla de agua y salsa para que la pasta pueda absorber la humedad y cocinarse como los italianos y dios pretendían. Entre el arroz y la pasta, ¿cuál de las catástrofes culinarias de Kai te pareció peor? Para la pasta presiona el botón de me gusta, y para el arroz presiona suscribirse. ¿Crees que uno es tan malo como el otro? Entonces presiona ambos. Muy bien, ¿qué comida fallida tenemos a continuación? No tengo remedio cuando se trata de sazonar la comida. Siempre me falta sazonar. Que es graciosamente el problema puesto al que tenía el usuario de Reddit, ChickenAlfredi. O a este tipo realmente le encanta la pimienta o no verificó si la tapa estaba bien cerrada. Pero ChickenAlfredi no te preocupes, no eres el único que comete este error. Afortunadamente, la hermana del creador de TikTok, CLCL, ha encontrado una solución a este problema picante. Usando una aspiradora para aspirar el exceso de pimienta, que podría salir mal. Sin pimienta, sin huevos, sin problema, ¿cierto? En lugar de asumir que los huevos son inmunes a la succión, probablemente debería intentar aprender de su error, verificar que la tapa esté bien asegurada y simplemente hacer más huevos. Bueno, al menos la aspiradora ya no tiene hambre. ¿Alguna vez has hecho quesadillas? ¿Es tan simple? Solo llenas una tortilla con los ingredientes, la calientas por ambos lados y listo. Suena fácil, pero darle la vuelta en la sartén puede ser difícil. La mayoría de las personas de cerebro normal usan una espátula o un plato. Pero las personas entre nosotros de cerebro grande deciden darle la vuelta al estilo libre. Aunque no siempre termina bien. Bueno, amigo, eso es lo que obtienes por intentar voltear esa cosa a la velocidad de la luz usando un wok. Entonces, hemos visto personas arruinar la comida lista para el horno. Los huevos, la pasta e incluso las quesadillas. Tal vez necesitamos una comida que sea tan simple que sea imposible de arruinar. ¿Qué tal el arroz? Solo lo lavas, lo pones en una cacerola con suficiente agua, lo pones a hervir, bajas el fuego para que hierva a fuego lento y le das unos minutos. O usas una olla arrocera. El hecho de que incluso yo sepa cómo cocinar arroz debería decirte lo simple que es. Pero el creador de TikTok, SadLonelyFroggy, sabe que no todos lo entienden. Su hermano trató de hacer arroz en el microondas y como resultado creó... esto. No tengo palabras. Parece que trató de usar una tapa de plástico no apta para microondas para cubrir su tazón de arroz, que se derritió y se incendió arruinando todo. Sin embargo, honestamente lo arruinó desde el momento en el que lo puso en el microondas. Por favor, respeten el arroz. Tal vez debas decirlo un poco más alto para que el usuario de Reddit, Pandormore, pueda escucharme, considerando que ellos crearon esta abominación. Parece que estaban planeando alimentar a un ejército. Según su publicación, estaban a la mitad de la cocción del arroz cuando, por alguna razón, lo dejaron durante medio día. Cuando regresaron y comenzaron a cocinarlo, nuevamente ocurrió esto. El arroz duplica su tamaño cuando se cocina, por lo que cocinar demasiado lo que parece una bolsa entera, en una olla demasiado pequeña nunca terminará bien. Pero en cierto modo, esto se ve un poco majestuoso. Casi como una señal. Un letrero que dice, necesitas comprar una olla arrocera. ¿Alguna vez has visto una receta y has tratado de mejorarla agregando algo extra? La mayoría de las personas ajustan el condimento a su gusto o prueban algo con nuevos sabores. Otros directamente agregan objetos completamente no comestibles. Suponiendo que quien estaba horneando este pan de banana olvidó que dejó una cuchara en el molde para hornear. Eso, tomaron la instrucción de coloca una cuchara demasiado literal. Si bien eso es casi comprensible, me está costando mucho tratar de descubrir cómo alguien horneó un pan de lentes en su pan. Deben haber olvidado que los habían puesto en un recipiente de pan y luego no pudieron ver que lo habían hecho. Bueno, esperemos que le hayan agregado un poco de crujido al menos. Si bien estoy 99% seguros de que esos objetos solo arruinaron la comida en la que se hornearon, otros errores en la cocina pueden terminar arruinando mucho más. Por ejemplo, si no verificas que tu bandeja sea resistente al horno, podría terminar derritiéndose y cubrir todo con una capa plástica como esta. Quiero decir, esta pizza todavía se ve bien. En todo caso, parece que viene con mucha mozzarella extra prohibida. Afortunadamente, según la publicación de Reddit, una vez que el plástico se enfrió se pudo sacar del horno. Pero la rejilla superior estaba arruinada. Y lamento decirlo, pero la pizza tampoco lo logró. Veamos, la pizza congelada es uno de los alimentos más fáciles de cocinar, siempre que sigas las instrucciones. Ponla en el horno precalentado y listo. Pero si intentas hacer algo tonto como descongelarla antes de cocinarla y no precalientas el horno, su cena podría verse así. Cuando se descongela, la mayoría de la masa de pizza no tiene la integridad estructural para mantenerse unida sobre los espacios de la parrilla. Partes de ella pueden desaparecer creando una nube de decepción. O terminas comiendo la mayor parte de tu pizza en el fondo del horno. Entonces, hazte un favor y sigue las instrucciones de la caja. Están ahí por una razón. Las revelaciones de embarazo se han vuelto súper extrañas desde que la gente se dio cuenta de que podían subir videos de ellas a internet. Pero ninguna es tan asquerosa como esta. Este futuro padre estaba comiendo unos waffles hechos con amor que su pareja le había preparado, cuando notó algo escondido debajo. No, 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 no. No, no. I don't know why my mom ain't calling me that. No, 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 no. What? Why? What? What? Oh, baby. What is that? What would it look like? Why is it my food? Sí, ella puso su prueba de embarazo positiva en su comida. Algunos de ustedes podrían estar pensando, ah, eso es lindo, pero ella llenó de orina esa prueba. Técnicamente es una prueba caída por lo que solo dejó caer un poco de orina. Pero aún así es orina en su comida. Qué manera de arruinar una comida y una revelación de embarazo. Si bien es bastante fácil saber si una hornilla de gas está encendida o no, simplemente mirando las llamas, puede ser un poco más difícil con las placas eléctricas. A menos que sean de color naranja brillante, es casi imposible saber si están calientes o no sin mover la mano para sentir el calor. Esto puede ser un poco problemático si estás esparciendo todas tus cosas por la cocina y olvidas que la placa aún está caliente, como descubrió el usuario de TikTok Panjoyo. Oh, esa tabla de plástico se derritió. Ahora, no estoy diciendo que me haya pasado esto una o dos veces o cuatro veces, pero cuando esté frío puedes desconectar ese elemento de la placa, meterlo en el congelador y en unas pocas horas, el plástico se desprenderá de inmediato. ¿Quién iba a saber que las lecciones que aprendí de mi incompetencia en la cocina serían útiles algún día? De nada. Lamentablemente no tengo ningún consejo para problemas tan catastróficos como este. El creador de TikTok, Landon Wright, estaba cocinando una cazuela a base de frijoles en una vieja cacerola Pyrex cuando explotó en su estufa. Los utensilios de cocina Pyrex están hechos de un tipo de vidrio templado. Si bien es perfecto para usarse en el horno, no se recomienda usarlos en una estufa. Desafortunadamente, esta advertencia nunca se colocó en los platos antiguos de Pyrex, lo que podría ser lo que condujo a este desastre a base de frijoles. Aunque siempre hay cosas peores que podrías derramar sobre una estufa, en 2011 una joven en Japón probó suerte en la cocina, solo para producir lo que sea que sea esto. Es espeso, pegajoso y más negro que la noche. ¿Qué diablos es? ¿Estaba hirviendo melaza? No, no, espera, sé lo que es esto. No, espera, me retracto, este es el mini jefe de Dark Souls. En realidad, también podría ser lo mismo que la señora anterior estaba tratando de cocinar. Aparentemente, la persona que cometió este error fundido en realidad estaba tratando de hacer caramelo. El caramelo es una golosina voluble creada al combinar azúcar, mantequilla y crema a fuego alto, pero puede hervir y quemarse en un instante, por lo que es realmente difícil hacerlo bien. Ahora, supongo que esta persona estaba haciendo una gran cantidad de caramelo y de alguna manera lo olvidó durante varias horas. Teniendo en cuenta que el punto de fusión del azúcar es de alrededor de 186 grados centígrados, este desbordamiento rojo brillante es obviamente muy caliente. De hecho, creo que hay dos hobbits en el fondo tratando de lanzarle un anillo. Está bien, he intentado hornear y no salió bien. No podría olvidar cuántos ingredientes diferentes se necesitaban y cuánto tiempo tomaba todo. Pero algunas personas tienen mucha más paciencia que yo y pueden crear panecillos hermosos como este. Ah, son pequeños patos. Esos picos de maíz son un toque particularmente lindo. Me pregunto cómo se verán ya horneadas... Oh, Dios, cambio de opinión. A esos pobres patos de pan no les quedó suficiente espacio para expandirse en la sartén cuando se hornearon. Por lo que se fusionaron en una enorme y horrible pesadilla basada en patos. Espera, ¿este horneado fue dirigido por David Cronenberg? En lugar de pan deberíamos echar un vistazo a algo un poco más fácil de hornear. Como los cupcakes. No te puedes equivocar con cupcakes. Si los niños pueden hacerlos, cualquiera puede. Excepto yo y la creadora de TikTok, Becca, al parecer. En lugar de sabrosos pasteles, Becca abrió el horno y encontró un líquido hirviendo a fuego lento en los moldes para cupcakes. La última vez que lo comprobé no se supone que sean una bebida. Entonces, ¿qué salió mal aquí? Algunos comentaristas han sugerido que Becca puede haber usado accidentalmente demasiado bicarbonato de sodio o polvo en su mezcla. Este es un ingrediente común para hornear que reacciona en la masa para producir dióxido de carbono. Elevando la masa y dándole una textura esponjosa. Pero agrega demasiado y la masa podría desbordarse así. Es eso, Becca estaba leyendo un libro de hechizos, no un libro de cocina. Está bien, tal vez los cupcakes fueron un paso demasiado lejos. ¿Qué hay de las galletas? Básicamente son solo mantequilla, azúcar y harina. Bastante difícil de arruinar eso, ¿no? Error. Alguien en Twitter intentó hacer unas lindas galletas de dinosaurio. Énfasis en el intento. La mezcla de galletas tradicional no hace una masa enrollable, ya que está demasiado húmeda. Por eso es mejor enrollar la mezcla en bolas en la bandeja para hornear. Dándoles espacio para hornearse y distribuirse uniformemente. Ignorando esto por completo, esta persona decidió meter la mayor cantidad de mezcla posible en algunos moldes de dinosaurio y ponerlos en el horno. Diez minutos después supieron que se equivocaron. Veinte minutos después, definitivamente sabían que se habían equivocado. ¿Qué clase de dinosaurio se supone que son? ¿Cerdosaurios? ¿Cura esos aureos rex? ¿De los y gordo? Sin embargo, algunas cosas son un poco más difíciles de cocinar que las galletas, los cupcakes y la pizza congelada. Un pavo entero sin relleno, por ejemplo, puede tardar horas en el horno. Y necesita aproximadamente 13 minutos por casi medio kilo a 177 grados Celsius. Con un pavo promedio llegando a los 14 kilos, eso es aproximadamente 390 minutos. ¿Qué serán 6.5 horas más o menos? De cualquier manera, son muchas matemáticas. Y no todos son buenos con los números. Como descubrió esta familia. No, esta persona no estaba cocinando un xenomorfo. Eso es un pavo. Supongo que tenía la temperatura demasiado alta. O simplemente rociaron a este chico malo con querosén y esperaron lo mejor. Recientemente una receta de pan nube ha arrasado en TikTok. Y miles de creadores han compartido sus intentos paso a paso para prepararla. Todo lo que necesitas hacer es batir las claras de huevo, el azúcar y el almidón de maíz en una mezcla espesa. Y agregar un poco de colorante para alimentos antes de hornear. Parece bastante simple. ¿Qué podría salir mal? Resulta que mucho. Las claras de huevo deben batirse hasta que formen picos rígidos. Que provienen de las proteínas de la clara de huevo que al formar enlaces entre sí, atrapan todo el aire que se bate. Si no se mezclan durante el suficiente tiempo, los enlaces no se forman correctamente. Y el aire puede escapar dejándote con un desastre. Como descubrió la creadora Anja Furi. Su insólitamente diminuto batidor claramente no estaba a la altura. Pero ella podría haberse salvado de esta receta. A pesar del nombre, esto no es un pan. Es solo un bulto esponjoso y húmedo de huevo ligeramente dulce. No importa cuánto parezca algodón de azúcar, esto ha dejado un sabor amargo en la boca de algunos creadores, seguro. Bueno, el creador YourPunk decidió agregar algunos ingredientes adicionales para combatir esto. Y no terminó bien. Por esos puntos oscuros, parece que agregaron algún tipo de valla. Cuando se hornearon las vallas probablemente liberaron humedad y azúcar extra en la mezcla. Esto rompió esos enlaces de proteínas tan importantes, dejándolos con un panqueque con huevo en lugar de un pan nube esponjoso. Bueno, si confías en el proceso y sigues la receta, no deberías tener ningún problema. Siempre que realmente disfrutes de los huevos húmedos y esponjosos. No sé por qué, pero no hay nada como ver a alguien que cree que sabe lo que hace fallar espectacularmente en algo. Y ahí es donde entra en juego la creadora de TikTok, Becca. Se grabó a sí misma haciendo una tarta de queso vegana. Parecía que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero rápidamente se fue cuesta abajo después de que mostró a la cámara la gran cantidad de corteza que estaba haciendo. Continuando, comenzó a duplicar algunas partes de su receta sin duplicar otras. Astuta. La mezcla final de pastel de queso vegano se veía bien, inicialmente. Pero en el momento en que quitó la lata, se quedó con un 90% de corteza de pastel y un trozo de cobertura. Bueno, al menos no tiene que preocuparse de que no tenga suficiente crujido. Entonces, las personas en TikTok no solo intentan mostrar su destreza culinaria con pan nube y tarta de queso. A los creadores les encanta filmarse preparando una comida. Agregando todo tipo de cortes elegantes para que el proceso se vea muy glamuroso. El único problema es que si tienes una mano grabando con el teléfono, no siempre tienes el mejor agarre en tu pie. Oh, sentí eso. Falló en el último momento. Hay algo peor que pasarse horas en la cocina siguiendo cada paso en una receta, solo para que el producto final quede… así. La niñera de la creadora de TikTok, Tracy, estaba tratando de hacer un postre brasileño llamado pavé. Pero después de usar leche descremada en su receta en lugar de leche entera, el resultado fue menos pavé y más pupí. Con suerte es mejor niñera que chef. A veces, cuando cocinas una salchicha, la carne se expande y se sale de la envoltura por los puntos débiles de cada extremo. Por lo general, no es suficiente para desanimar a las personas. Pero quizás las que se ven así sí podrían. Eso es un par de… salchichas de aspecto sugerente, podríamos decir. Apuesto a que fueron un gran error. ¿Cuál de estas fallas en la cocina te pareció más divertida? ¿Tienes alguna historia loca de cocina propia? Házmelo saber abajo en los comentarios. Si te sorprendió toda esta información, comparte con nosotros tu respuesta. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Gracias por ver el video.